Hola a todos, me llamo Alda, bienvenidos a este canal. Estamos aquí para más un vídeo de nuestra serie Curiosidades Bíblicas. En el vídeo de hoy vamos a hablar de cómo Dios gobierna. Hebreos capítulo 1, los versículos 3 y 4 dice El cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Y nos preguntamos, ¿cómo Dios gobierna? Dios gobierna por la palabra. Es a través de la palabra de su poder. Primero viene la palabra y después viene su poder. y Dios sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Y la palabra de Dios es Jesucristo. Él es el resplandor de la gloria de Dios. Jesucristo es la imagen de Dios. El Espíritu Santo es el poder de Dios. Es por medio de Jesucristo que Dios gobierna. Por lo tanto, es Jesucristo que gobierna todas las cosas. Es Jesucristo quien sostienta todas las cosas. Primero viene la palabra y la palabra es Cristo. Primero viene Jesucristo para después venir el poder. Y así fue. Primero vino Jesús, murió, dio su vida por nosotros y después envió al Consolador, al Espíritu Santo, el poder de Dios. La humanidad ha estado separada de Cristo por mucho tiempo. Desde el huerto cuando la humanidad pecó al desobedecer a Dios. No teníamos a Dios. Estábamos totalmente separados de Él. No teníamos parte con Él. Pero Él, en su infinita misericordia y como cumplidor de promesas, vino en forma de hombre y habitó entre nosotros y dio su vida por cada uno de nosotros. Efectuó la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, dando su vida por nosotros. Y nos volvió a unir a Dios. Nos dio nuestro lugar de vuelta, lugar que habíamos perdido. ¿Sabes por qué Dios nos ha dado la capacidad de hablar? Dios nos ha dado la capacidad de hablar, no para comunicarnos entre nosotros. Porque podemos comunicarnos con gestos, miradas, mimos y muchas otras formas de comunicarnos. El habla es espiritual, es divino. Y Dios nos dio esta capacidad para hablar las palabras que es Cristo. Nos dio el habla para producir, para dominar, para gobernar, para que fuésemos como Él es. Génesis capítulo 1, el versículo 26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y señore en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Dios nos dio el habla para producir a través del poder de su palabra. Para dominar en la tierra como Él domina en el cielo. Para gobernar en la tierra como Él gobierna en el cielo. El habla es poderosa. Y debemos tener mucho cuidado las cosas que hablamos, que decimos. Porque al hablar estamos invocando, estamos llamando. Y yo te pregunto, para que te cuestiones, para que hagas un análisis de tu vida. ¿Qué estás llamando? ¿Qué estás invocando en tu vida y en la vida de los demás? Reflexión en eso. Fue cuando la palabra salió de la boca de Dios que todas las cosas fueron creadas y formadas. Fue por la palabra de Dios que lo natural nació de lo espiritual. Fue por Jesucristo que todo pasó a existir. Todo lo físico nació de lo espiritual. Es decir, lo físico se somete a lo espiritual. El mundo natural es un reflejo del mundo espiritual. Podemos hasta decir que el mundo natural es sinónimo del mundo espiritual. El apóstolo Pablo, en Hebreos 8, habla del tabernáculo que Dios ordenó a Moisés hacer. Y los cuales sirven y es figura y sombra de las cosas celestiales. Y el Señor le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo. Diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que te he mostrado en el monte. Aquí en este pasaje está diciendo que el tabernáculo que Dios ordenó a Moisés hacer. Es un reflejo, es una copia del tabernáculo celestial. Cuando quiero cambiar la realidad física, tengo que estar conectado con el mundo espiritual. Tengo que vivir con mi cuerpo espiritual. Porque lo físico se deriva de lo espiritual. Tengo que hablar la palabra de Dios. Tengo que profetizar la palabra que es Cristo. El hombre fue hecho para dominar, para tener todo bajo sus pies. Para tener dominio absoluto, gobierno absoluto. Por lo tanto, los que son del reino de Dios, los cristianos fieles, también gobiernan por las palabras de Jesucristo. Gobiernan por intermedio del Espíritu Santo, que también es uno con Dios y es el poder de Dios. Fue Jesucristo quien efectuó la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Todo es en torno a Él, todo existe por Él. Pues sin Él nada podría permanecer, nada podría existir. Siempre será primero la palabra y luego el poder. Porque es a través de su palabra, es a través de Jesucristo que viene el poder. Es al hablar la palabra que es Cristo. Y Jesucristo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Se sentó a la diestra quiere decir lugar de autoridad, lugar de poder, lugar de gobierno. Por lo tanto, Dios gobierna a través de su palabra, que es Jesucristo, su Hijo amado. Amén. Gracias por asistir a este video. Si aún no eres inscrito, suscríbete a este canal. Toca la campana para recibir notificaciones de más videos. Y no te olvides de dar a like y al compartir. Porque así me ayudas a proclamar la palabra de Dios. Gracias, bendiciones y nos vemos en el próximo video.